¿Qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla SuperSimonHelion y bueno mis hermanos espero se estén encontrando demasiado bien el día de hoy, espero que les brille el sol y que digan Tío Helion, algo bueno para nosotros el día de hoy, algo que nos alegre el día y ¡jojojo! Claro que sí mi estimado sobrino, el día de hoy les traigo algo súper súper importante que mucha gente va a decir, ya era hora, desgraciado. Pero bueno, en mi caso están haciendo un huevo, dejen terminar. Mientras les voy contando, ustedes ya sabían mis hermanitos que el día de su salida de Pokémon Home teníamos Lock en Solgaleo, Necrozma y Lunala para intercambios y esos Pokés aún siendo legales, lo cual nos sorprendió a todos del por qué siendo legales no se podían intercambiar y ni siquiera se podían meter incursiones, incluso les hice una guía cómo pasarlos de 3DS hacia acá de una manera legal. Pero oh sorpresa, el día de hoy mis hermanos, ya están desbloqueados para intercambio, ya para ser los 3 y sin ningún problema, ya los pueden pasar totalmente fácil y sencillo, legalmente. Entonces ya saben que Solgaleo y Lunala vienen desde Eclipse, ya le estaré haciendo otro vídeo aparte y este Necrozma viene con un Onk Ot o Nick de la persona que lo tiene, es desde, creo que nombre coreano o nombre japonés, pero hay casos de que ya, ahora sí finalmente ya pueden entrar a repartos de ellos mientras sean legales, tengan cuidado con ese detalle, si ven que viene otro entrenador, otra Pokéball, cosas así hermanitos, chequenlo, ¿vale? Mejor no tengan Pokés ilegales. Les voy a decir, ya hice la prueba con los 3 y efectivamente sí se pueden pasar sin ningún problema. Entonces esta es la mejor noticia de todos porque ya podemos tener a Necrozma Shiny con los demás hermanitos y poderlos ocupar en batalla, lo cual se va a ver bien a Malaron sacando un Lunala a Shiny y recuerden que este es una hermosura de Poké. Pero bueno, esa es la primera gran noticia que supongo que a todos la estamos esperando desde la salida del home, debido a que la verdad estos son los Pokés en Shiny excelentes, ¡excelentes! En fin, sigamos con la siguiente noticia. Y bueno mis hermanitos, quiero hacer un agradecimiento especial a Luis Ricardito que él fue el que nos aventó esta noticia de los intercambios de los Pokés legendarios Shiny en su versión legal, lo cual muchas gracias brother y te mando ahora sí como quien dice un agradecimiento en este video. Muchísimas gracias hermanito, te mando un fuerte abrazo y gracias. Sigamos hermanitos, ahora le toca al tío Héctor, ya me avisó que también este, ya podemos hacer nuestra inscripción al torneo oficial de Game Freak, es decir mis hermanitos ya podemos entrar al torneo en línea, combate totalmente hecho por Game Freak al torneo oficial, simplemente tenemos que entrar a Versus, venirnos a esta parte de área de torneos y ya podemos dejar nuestra inscripción ¿vale? para el 2020 International Challenge, febrero. Ok mis hermanos, categoría Master. Ahora sí mis amigos, les vuelvo a decir, hay un video especial de este, de este torneo por si quien sabe la regla. Les recomiendo mucho que entren a ese video para que puedan revisar qué se necesita, qué Pokés ha permitido, cuáles no ¿vale? Simplemente nos venimos a esta parte, listo, y vamos a darle al botón de A para inscribirnos, de una vez si pueden inscribirse, inscríbanse ¿vale? para que después no se les vaya a ser tarde y no puedan ¿ok? Perfecto ¿no? Entonces les dejo en la caja de descripción las reglas que va a ocupar ese torneo por si quieren ustedes entrar ¿vale? Está bastante bastante sencillo y no hay problema de nada ¿ok? Solamente les digo que estos torneos la gente si se viene muy al tiro, entonces trata de crear sus mejores opciones. En fin, esta es la segunda noticia, sigamos hermanitos. Bueno mis hermanos, aquí seguimos con las noticias, gracias al tío Cerebi que siempre sube las noticias más fresquesitas igual. Quiero explicarles que se viene también la tercera season, es decir, la tercera temporada del competitivo VGC, van a acabar obviamente de algunas reglas, ya saben, van a estar los Pokés baneados, un ejemplo, tenemos a Mewtwo, Mew, Cerebi, ya saben, legendarios y estilo mítico, todos esos van a estar baneados, van a estar ya permitidos a los, como dicen, los Gigamax clásicos, que ahora sí ya son los normalitos, Chaisa, Bordefree, Pikachu, Meow, Kingler, Lapras, Snorlax, Corbinite, Orbetl, todos ellos mis hermanos, creo que al parecer ya van a estar permitidos al parecer. Vamos a tener límites de tiempo de 20 minutos, tiempo también va a ser de 7, el preview del equipo del 90, el turno del tiempo, bueno el tiempo del turno es de 45 segundos. Van a sacar un cambio de reglas, esto va a ser desde el primero de marzo hasta el 30 de abril, mis hermanos, lo cual está bastante, bastante coqueto esto. Vamos a continuar mis hermanitos, si ustedes quieren saber sobre el indicio de el torneo oficial que se viene estos días, simplemente recuerden que en la caja de descripción les va a dejar las reglas totales de ese vídeo. Les vuelvo a explicar, tenemos un límite de registro del día 19 hasta el 27 de febrero, es decir, yo digo que ustedes ya se registren y punto. Reciben este vídeo, regístrense, recuerden que al primer ganador les van a entregar una suculenta y hermosa playera de Bolifacio, ese mono que tiene de cabeza la máscara de la Pokeball, esa. Suscríbanse hermanos, va a ser divertido. Si vieron con las noticias mis hermanitos, se viene ahora sí el arreglo del glitch de Maguiarna, mucha gente sigue teniendo ese problema. ¿Qué tipo de Maguiarna, tío Gelión? Bueno hermanos, como ustedes saben, el Pokémon Home tiene una gran sorpresa si ustedes acaban la Pokédex, si ustedes la acaban, que son los 890 me parece, con los 80, 90 Pokémon, les van a dar el color original, el más raro de todos de Maguiarna, ya saben que este es uno de los Pokémon más raros, porque este color estaba totalmente bloqueado, es su forma, sí, su color original, el Betutio, no sé cómo se dice, pero aquí lo tenemos explicado que se dice color original de Maguiarna. Entonces acompléntanle a Pokédex y les estará dando esto. El detalle es que antes, lamentablemente, se glitchaba y no te mandaba nada, entonces Pokémon Home está trabajando para regalar eso y luego, luego mandártelo. En dado caso que siga sin mandártelo, simplemente mándale una carta directamente a Pokémon Company, en la página oficial, y les explicas tu problema, creo que les puedes mandar incluso el pantallazo y con eso te lo estarán entregando en un par de días, lo cual está bastante bien hermanos, este es buen servicio. Siguiendo, aquí estábamos comentando, de hecho, varios compañeros y yo, que al final de Alas de Crepúsculo, ya saben que esa serie que yo también les traje, pero lamentablemente el tío YouTube, ya saben, Banamex, Banamex con copyright, pues estaba bloqueando este detalle, mis hermanitos, pero podemos observar que en una parte parece que hace referencia a los DLC, vamos a buscarlo, ahorita se los enseño, ¿dónde está? Vamos a buscar, ¿dónde está? Aquí está, ahí está. Esta parece ser una enorme referencia al primer DLC, mis hermanos, porque si se dan cuenta, esta parte parece ser que no está dentro del juego de Pokémon Escudo y Espada actualmente, entonces se puede ser que esta chica hermosa, morenita, bebé, haya descubierto la entrada a la parte del primer DLC, lo cual veo bastante lógico. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que sean o creen que no? Y bueno, mis hermanitos, ahora sí, yo creo que ha sido todo, esperen disfrutar estas grandes noticias y recuerden que la otra semana, eso sí, van a revelar en el Pokémon Day el nuevo mítico, lo cual muchos estamos diciendo que es totalmente un mandril, yo creo que es lo más lógico, tiene lógica porque en el Pokémon Movie Coco, que ya saben que es la película que se viene y va a ser su aparición, está basado en una jungla, entonces tiene muchísima lógica que este sea un Pokémon Mandril, lo cual veo lógico, muy lógico. Puede ser, mucha gente dice que puede ser incluso un chango gato, no lo sé, yo le tiro más a Mandril por las patas, la cola y las manos, y también lo de la cabeza suena lógico, sí, puede que sea totalmente un mandrilito, vamos a ver, vamos a esperar, ¿vale hermanos? En fin, ya me corren mis perros, cuídense mucho hermanos, suscríbanse, dejen su like, por favor que ya vamos a llegar a los 6 mil, y recuerden que a los 8 mil voy a estar rifando el primer DLC, nos vemos hermanitos, cuídense, suscríbanse. ¡Gracias!